Bienvenidos, bienvenidos a esta presentación, realmente estamos todos muy orgullosos por nuestros alumnos, son los chicos del sexto cuatrimestre de la licenciatura en gastronomía internacional, que el día de hoy realizaron un evento que fue la simulación de un cóctel de clausura de un congreso internacional, realmente superaron la prueba, ellos estaban muy emocionados porque cocinaron para sus familiares, para sus amigos y están disfrutando muchísimo, de parte de la coordinación estamos muy orgullosos del trabajo de los chicos, sabemos que esta banquetera va a tener muchísimo éxito y con cuando va pasando el cuatrimestre ellos van mejorando esta banquetera, espérenla muy pronto porque ustedes van a poder disfrutar de todas las riquezas que ellos hacen en la gastronomía, muchas gracias. Chau! 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 Chau!